¡Suscríbete al canal! Avanzamos muchísimo, no solamente en el viaje ahora a Corea, sino antes también. Lo que sucedió en el viaje a Corea fue que se ratificó la voluntad de ambos gobiernos. Las autoridades que vieron con sus propios ojos, tanto el sector público como el sector privado, en Corea, está totalmente alineado a esta decisión que ellos tomaron, que ellos quieren ayudarnos. Pero cuando el Ministerio de Obras Públicas de Corea, que tiene 60 mil millones de dólares de presupuesto, firma algo, eso es muy fuerte. Todo el mundo se alinea y todo el mundo apoya hasta ahí, por ahí van los tiros. Entonces, eso fue lo que pasó en esta ocasión. Ellos nos dieron una cooperación técnica, nos donaron lo que nosotros necesitábamos para avanzar en el proceso que es el estudio de factibilidad. Un estudio de factibilidad que se presentó ahora hace un par de meses y que es muy completo, es muy sólido, que tiene datos que a nosotros en general nos va a servir, no solamente al tren, porque nos muestran cuáles son las necesidades de transporte en toda esa zona. Cuánta gente se moviliza, cuánta gente se va en camión, en moto, en auto, en bus. Entonces, digamos, el tren que se va a instalar va a ser apropiado a las necesidades que nuestra ciudad y el Gran Asunción tienen en esa zona. Y entonces, lo que se firmó, un memorándum de entendimiento entre los dos países, es la primera parte. Ahora sigue el trabajo para elaborar los dos países un documento que vamos a firmar que va a establecer un acuerdo de gobierno a gobierno para construir el tren. Ellos van a hacer nuestra referencia de tecnología, van a financiar, van a hacer el diseño, la construcción, la operación inicialmente, el mantenimiento, en unas condiciones totalmente extraordinarias para nuestro país. Y eso es lo que va a permitir que por fin tengamos el tren. ¿Nosotros vamos a construir el tren acá? Sí, claro. No, el tren que... A ver, no está definido, buena pregunta, no está definido si van a hacer allá y van a traerlo o van a construir acá. Van a hacerlo allá probablemente, con las instalaciones que tienen. Y lo que se puede hacer aquí con la mano de obra local y con la tecnología local se va a hacer aquí. En toda la parte de hormigón, la parte de brazo y hiles, va a ser hecha acá. Y van a tener esos locales ellos. Pero, ¿y quién va a pagar esto? ¿El Estado paraguayo? El Estado paraguayo, claro. O sea, ¿el Estado paraguayo va a crear de nuevo la empresa ferrocarriles del Paraguay? No, la empresa ferrocarriles del Paraguay existe. Lo que va a hacer es que el Estado paraguayo va a invertir después de 160 años nuevamente en un tren, en un modo de transporte, pensando en la gente. Porque esto hay que... Te quiero recordar, les quiero... Es una empresa pública. No, es una empresa privada. Fepasa es hoy una empresa privada, el Estado es dueño. Sí, claro, pero... Es una empresa privada. Vamos a dar en su concesión, vamos a crear la ingeniería, digamos, asociativa con los coreanos para poder operar este tramo. En el resto del país, Fepasa siempre tiene la concesión. Sí, sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es que esta vez vamos a trabajar en equipo con ellos y esa transferencia de tecnología que nos van a hacer va a permitir que haya toda una industria que está alrededor del tren que es nueva que hoy no existe. Estamos hablando de fábricas durmientes, partes de locomotoras, toda la parte eléctrica, la transmisión y todo lo que va a generar alrededor. O sea, donde pasa el tren... Nosotros cuando estuvimos en Coral, les cuento una anécdota. Hace una semana nos fuimos a ver un tren parecido al que se va a construir aquí. Y él es también residente en una zona afuera de Seúl. Y vimos una serie de complejos así de edificios ahora impresionantes. Y estaban medio, parece terminándose, estaban medio vacíos, no se veía que estaba ocupado. Entonces le preguntamos, ¿qué es esto? Y estos son construcciones de edificios, de viviendas que se hicieron porque iba a venir acá el tren. Y eso pasa en todos los países. Donde pasa la vía, les recomiendo que vean por dónde sigue para empezar a mirar la parte inmobiliaria porque es una realidad. Se va a producir una serie de transformaciones. Nos decían, por ejemplo, hay cambios que son sociales que se producen cuando el tren funciona y está operando. Si uno sale a las I-42, porque a esa hora pasa el tren, sabe que a las I-58 va a llegar. ¿Cuánto es el trayecto entre Asunción y Pacaraí? Desde Luque hasta el centro vamos a estar en poco menos de media hora. Desde 28 no me animo porque tenemos que tirar el monto exacto. ¿Pero el tramo cuál va a ser? ¿Luke-Asunción nomás? No, no, no. Centro-Asunción hasta Pacaraí. ¿Y a cuántos kilómetros por hora sería para llegar en media hora? Los trenes pueden irse a 120, pero se van, como la distancia no es larga, no pueden acelerar tanto. En la zona de I-58 no acelera más. Pero después tenemos paradas cercanas, un kilómetro más o menos. Entonces el promedio va a ser 30, 32 kilómetros por hora al lado de lo que hoy es 20, creo que 22 de los buses. El tema es que no tener, obviamente no tener que ir parando en el tránsito. Pero lo que no me queda claro, Lauro, ¿la plata la va a poner el Estado paraguayo? La plata la va a poner ellos, los coreanos. Ah, los coreanos. Y nos van a dar a 40 años de plazo, con 15 años de gracia. No, pues es un préstamo. Es un préstamo. O sea, la plata la va a poner el Estado paraguayo. Por supuesto. Yo pensé que iba a ser un capital privado este. No, no, no. O sea, van a ser capital privado mezclado con lo del Estado, lo que van a invertir. O sea, ¿una alianza público-privada? No, es un acuerdo de gobierno-bobierno. Las empresas en Corea participan con el Estado. En ese punto de vista, uno puede pensar que es público-privado. Para nosotros, es una alianza entre Estados. Entre países. Y un préstamo. ¿Y qué pasa? Un préstamo, claro, un préstamo. Suponiendo que ya tengamos el tren de cercanía de Pacaraí y Asunción. Después, ¿cuál es el plan? O sea, volver a tener el trayecto que tenía antes del tren, ir a la internación. Nosotros pensamos que la ciudadanía va a pedir otros tramos. Claro. Cuando esté funcionando, luego que Asunción o hasta Pacaraí van a darse cuenta que esto es interesante, estamos bien, mejora todo. Y van a empezar a pedir otros tramos, ¿verdad? Ahí tendremos que analizar. La demanda, el 85% de la demanda en este tramo está entre el luque y Asunción. 85. Entonces, es muy poca gente la que se traslada entre el luque y el Pacaraí. Pero eso se va a cambiar cuando esté funcionando, ¿verdad? Eso es casi lógico. Ahora, ¿cómo? Yo te juro que yo pensé que iba a tener capital privado acá. Porque si el Estado es el que va a tomar préstamo para hacer funcionar, ¿el Estado va a explotar el tren para recuperar la plata para poder pagar la deuda? El Estado va a tener unas... Nosotros vamos a acceder a un dinero que no tenemos condiciones de acceder de otra forma que no sea esta. Es imposible, ese plazo y esas tasas son imposibles de conseguir. Entonces, el Estado está invirtiendo en algo que no tiene una rentabilidad financiera. Tiene una rentabilidad social. Por eso es que es tan difícil en este caso, en el caso del tren de pasajeros, volver a instaurarlo. Porque es muy caro hacer esa inversión inicial. Así como dice en la época de don Carlos... No, vamos a perder plata. Es casi imposible hacerlo porque si no es rentable, el Estado no va a querer entrar. Y si no es rentable, el Estado no tiene plata. Entonces, ¿cómo hacemos? Es todo un desafío y esta es la forma de hacerlo. Evidentemente que el Estado va a poner la garantía. Por eso va a pasar por el Congreso. ¿Cuánto es? 500 millones más o menos. Pero eso subió el monto. ¿De 300 millones subió a 500? ¿Quién dijo 300? Entendí que era inicialmente 300 millones de dólares. No, 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 500 subiós. Bueno, vamos a ver. ¿Esto va cuando al Congreso? Tenemos que elaborar. Ahora los coreanos vienen en 15 días más o menos. Y ahí elaboramos el documento. Piensa que en noviembre va al Congreso. Ya, y ahí. Y en noviembre, ahí se aprueba. Laura, muchísimas gracias. Cuando quieran, las órdenes. Tenemos que hacer nosotros el sorteo, ¿verdad? Vamos a hacer el sorteo ya de la gente que estuvo escribiendo a, obviamente, Lupa, que envió su mensaje. ¿Tenés listo eso? ¿Cuánto es el premio? Vamos a entregar. Tres millones de guaraníes ganas hoy en la Lupa. Bueno. Enviaste la palabra Lupa al 44400. Bueno, ¿listo? ¿Preparado eso? Lupa al 54400. Ahí está. 8. 0981-5550. Ñaca, Ñaca. Ahí está. Me van a llamar enseguida. Estamos. ¿Listo, caballero? Atención con la gente que les llama. No, no se fíen de cualquier persona. Gracias. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina